Granadilla de Abona Acompáñanos porque aquí en Canal 10 te traemos una tradición tan bonita como esta Que importante también aprovechar estas oportunidades Yo no sé si ustedes han leído el saludo del programa Para aquellos que la necesitan El fruto de la caridad de la suya Quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Y me encuentro con Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadía de Abona. ¿Cómo se encuentra, alcaldesa? Fantástico, bienvenidos a este bonito municipio de Granadía que hoy vive el día más grande de sus fiestas patronales, así que nos encontramos felices, satisfechos de que todo esté saliendo tan bien. ¿Cuál es su parte preferida del día de hoy? Bueno, el día de hoy es muy especial por varios motivos. Acabamos de salir de la Eucaristía, que siempre la canta la parranda chasnera, que además este año son los pregoneros oficiales de nuestras fiestas patronales, seguido por la entrada de los herreños en la iglesia de San Antonio, que siempre es un momento que emociona a cualquiera. Ahora mismo recibimos las ofrendas del pueblo de Granadiña y escuchamos a los músicos y a las músicas de nuestro municipio, así que no hay momento en el día de hoy que no sea especial para un granadillero. Como alcaldesa, el día de hoy, si le pudiera describir una palabra, ¿cuál sería? Yo te diría que el día de hoy podemos traducirlo en la palabra recuerdo. Nosotros tenemos la obligación, las personas que vivimos hoy, de mantenernos muy conectados con todo lo que es nuestro pasado. Nuestro pasado está sembrado de tradiciones, está sembrado de tierra, está sembrado de costumbres, que estos días lo que tratan es que no se pierdan precisamente. Así que, sin duda alguna, lo que tratamos de hacer hoy es recordar quienes fuimos para no perdernos y saber hacia dónde vamos. ¿Qué mensaje le daría a un día tan emblemático como hoy a la ciudadanía que nos está viendo desde casa? Bueno, un día como hoy revela a toda la ciudadanía granadillera y desvela un mensaje de esperanza. La sociedad canaria y la sociedad granadillera tienen que vivir con esperanza de un futuro que, sin duda alguna, y sobre todo si seguimos trabajando en esta senda maravillosa en la que estamos trabajando, pues está plagado de esperanza y de buenas costumbres para nuestro pueblo, para Granadilla. ¿Y cuántas carrozas aproximadamente se estiman que consta el día de hoy? Entre carros, carrozas, hay más de 30 participantes, eso significa que la romería de hoy va a ser multitudinaria. Además de las carrozas y los carros, como pueden ver, detrás de cada uno de ellos va un grupo folclórico y un grupo de baile, con lo cual podemos hablar que Granadilla de Buena Hoy congregará a miles de personas en su casco histórico para celebrar nuestra fiesta patronal, nuestra fiesta de San Antonio. La verdad que sí, es un orgullo para una persona como usted vivir esto, veo la gente, al final es recordar a nuestros jóvenes que las tradiciones culturales deben permanecer en la sociedad, concuerdo con usted en todo lo que ha dicho, agradecerle la participación de estar aquí y sobre todo un saludo muy grande de Sandro, que ahora mismo está en Cancún, nosotros estamos aquí en Cancún de Granadilla de Abona, nada más y nada menos, muchísimas gracias, que lo disfruten y a seguir con las tradiciones, como usted bien dice. Mi querido Sandro, en Granadilla se está infinitamente mejor que en Cancún, además estoy orgullosa de que estas sean mis primeras patronales como alcaldesa y lo que más deseo en el mundo es conseguir estar a la altura de todo lo que mis vecinos y vecinas necesitan. Muchas gracias. Y los que quedan, quedan unos cuantos por delante, espero que salgan todos tan bien como está saliendo este año. Gracias a todos. Muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias, alcaldesa. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Muy buena! ¿Cómo se encuentran un día tan emblemático como hoy para Granadilla? Pues más que emblemático, un día especial para los granadilleros y granadilleras No solo es la romería, sino es el sentir de un pueblo Y todos muy felices de estar aquí Compartiendo con todos los vecinos y vecinas que nos quieren acompañar Gracias Por supuesto que sí, gracias Y ahí van nuestras chicas a hacer esa ofrenda a San Antonio, por supuesto Y siempre emocionante pasar por delante de la imagen de San Antonio ¡Muy buena! ¡Hola mi niña! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra un día como hoy aquí? El día que vine a traerle mi ofrenda a San Antonio Y además yo soy muy granadillera Muy bien, hay que tener orgullo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Y los siguientes protagonistas con su música, con su voz San Antonio de Padua y la voz de nuestra queridísima Eloisa Osorio Y hace paso por delante la imagen de su San Antonio ¡Muy bien! Manda el agua a nuestros campos, que tú eres el medianero. Manda el agua a nuestros campos, que tú eres el medianero. Manda el agua a nuestros campos, que tú eres el medianero. Y de mucha hospitalidad y mucho cariño. Con los brazos abiertos recibimos a todos. Venga, y viva San Antonio. Muchísimas gracias. Toma el peso, porque llegan los amigos y amigas de Alpeso con este carrito y esta ofrenda. Y vamos, una decoración espectacular haciendo la ofrenda a San Antonio. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por participar, por estar un ánimo en la romería. Estás ofrenda a San Antonio. Sí, es un orgullo, toda la vida de estar en la romería. Y de tener a San Antonio en la calle, una fiesta. Y de tener que hacer un gran día. ¿Qué tal, Buenaventura? Chicos. Hola, muy buenas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy nos encontramos muy bien. Primera vez que estoy en tele. Es de nuestro turístico barrio. Y bueno, ¿y qué nos van a tocar? Ah, nosotros tocamos... Nosotros tocamos Isas y Seguirías de Viñáticos. Mi pareja va a explicarlo muy, mucho mejor. Muy buenas. Hola, hola. ¿Qué nos van a tocar? Nos estaba comentando su hijo. Una folía al santo, al patrón hoy. Una folía. Pues qué bueno. En la voz de Lucrecia, nuestra compañera. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas, chicos. ¿Qué es para la gente joven la romería de Granadilla? Pues súper bien. Todo chévere, en verdad. Está todo súper lindo. Es algo nuevo para nosotros. O sea, que les quedan muchos años más participando en un acto como este. Claro que sí, claro que sí. Y de los que sobran. Así es. Vamos aquí con gente muy joven, muy buena, pero qué olor más bueno. Sí, tenemos aquí, tenemos un granadillo con la bracita, tenemos la carne, el gofio, tenemos el pan de chorizo, preparado para San Antonio. ¿Qué supone para ustedes un día tan lepático como el día de hoy? Para Granadilla y para Granadieros este es el día más importante del año. Nosotros los granadieros contamos el año en Romería, en Romería. Y para San Antonio esto es para nosotros el sagrado Granadieros. Y a disfrutar. Aquí estamos. ¿Y de dónde vienen? ¿Cuántos sois? Somos 15 personas y somos de aquí de Granadieros Casco del Pueblo. Es maravilloso seguir disfrutando y estos olores que me están dando un hambre. Muchas gracias. Nos vemos. Como decíamos, si hay algo bonito de celebrar nuestra romería, aquí tengo a esta pequeñita maga que hoy está... Como decíamos, si hay algo bonito, lo rico... Como decíamos, con esas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas, ¿de dónde vienes? De las Ocas. ¿Y cuántos sois? Pues lo menos 20. 20 componentes en el grupo de baile. ¿Y cuál es el nombre del grupo de baile? Magos de Abona. Bueno, y para ustedes un día como hoy tiene que ser lo más feliz del mundo, ¿no? Como niños con zapatos nuevos. A ver, ¿quién es el menos tímido de aquí? Yo, yo soy el menos tímido. ¿Algo me dice que es usted? Yo soy el menos tímido. Yo te pregunto lo que quieras que haya venido con problemas. Bueno, ¿cómo se llama el grupo? Alicio del Sur. ¿Y pasando por delante? Desde hace 24 años. No, perdón, empezamos con otro hombre. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo la romería? Bueno, pues desde que nos fundamos, desde el año 2000. Madre mía, bueno, ¿y los años que quedan también? Y los que quedan, yo espero que nos quede bastante, vamos. Que nos quede otro santo por lo menos. Bueno, aunque uno se vaya muriendo alguno, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a no pensar en eso. Bueno, vamos a cantarle al santo, mi niña, ahora. Ahora vámonos si quieres aquí. Por supuesto. Gracias, amigos, a toda la gente de Alicia, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dejamos que sigan ellos transcurriendo por la romería. ¡Viva! ¡Viva Granadilla! ¡Viva! ¡Y que no le caiga, señores! ¡Y que somos los físicos! ¡Eso físico! ¡Abre, abre, repásame el motor! ¡Que se te sale el agua por este alucinador! ¡Muy buenas, cómo te encuentras! ¡Muy bien, muy bien! ¡Pues mírame que acabo de quedar sin vos! ¡Pero estuvo muy bien las palabras que dijo! ¡Somos los físicos! ¡Representando Granadilla desde el 2010! ¡Somos un grupo de amigos que venimos a disfrutar, a pasarlo bien! ¡Y a dar la ofrenda a San Antonio y a la Virgen del Rosario! ¡Por supuesto! ¡Pues a seguir y pasándolo bien! ¡Disfrutamos, disfrutamos! ¡Y ustedes también! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vengo para Granadilla con un ramito de flores Con un ramito de flores Se los traigo a San Antonio Para que me traiga amores Se los traigo a San Antonio Para que me traiga amores Yo vengo pa' Granavilla Con un ramito de flores Dice Marichal, dice Marichal De las niñas guapas Son las de los caros Las de los caros son Cuatro de los caros Buenas Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a la romería? A la romería, pues llevo viniendo desde que era chico Ahora tocando, llevo viniendo, este es mi segundo año tocando A la romería San Antonio ¿Y cuándo te decidiste a formar parte de un grupo? Bueno, pues desde que surgieron los talleres de formación Para aprender a folclore, a instrumentos de folclore Por el ayuntamiento Primero me enseñó José y más tarde me uní al grupo Y la verdad es que estoy súper agradecido Y súper contento con el grupo y como estamos ahora ¿Y qué mensaje le das a los jóvenes granadilleros Para que se animen al final a permanecer en estas tradiciones? Bueno, pues qué les digo, que estas tradiciones son muy bonitas, que hay que conservarlas Granadilla tiene unas tradiciones únicas, cada pueblo tiene tradiciones únicas Y yo creo que el municipio en sí tiene que seguir dando cosas como los talleres Para que los jóvenes vayan formándose en las culturas, en las tradiciones y vayan siguiéndolas Por supuesto que sí, pues nada, ¿le tocas algo a la cámara? Pues que te toco Ya he tocado mucho, oye, yo no sé Muy buenas, ¿qué se sienta al ser la voz de esta romería? Pues la verdad que muy contento, porque ya son casi 20 años de forma ininterrumpida De dar, digamos, voz protagonista a los vecinos Que son verdaderamente quienes hacen posible un día tan especial y tan bonito como este Yo como granadillero que voy a decir algo espectacular Que me sigue pasando año tras año y nada Y sobre todo contento porque es verdad que los vecinos siguen teniendo esa devoción, ese fervor Pero sobre todo de participar de sus fiestas, que es lo importante, ¿no? Encima gracias, caballero Gracias San Antonio está contento porque estamos en Romería Y por todo el día, las leyes cantamos Sobre que venimos en tierra que adoramos Y el mar y el mar y el mar Con mucha alegría Con mucha alegría Con mucha alegría Y el mar 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 y el los del rancho pasando por delante de la mar que suene Tigana, que suene ¿cómo se encuentran el día de hoy? muy bien, muy bien, aquí disfrutando de San Antonio aquí, Granadilla ¿cuántos años iban viniendo a esta tradición? pues soy de aquí, de Granadilla, así que imagínate la edad mía ya más o menos, ya sabes yo no sé, yo le veo joven 40 años por lo menos, viniendo a la romería y disfrutando la disfrutas como la primera vez como la primera vez muy buena, que es eso de la penúltima y nos vamos eso nunca suele salir bien claro, que siempre es la penúltima y después nos vamos no, la penúltima y muchas más la penúltima, claro, claro, siempre la penúltima nunca habrá la última ¿de dónde sale el nombre? él es el que sabe de dónde sale el nombre lo de siempre, la penúltima y después nos vamos ¿y cuánto llevan participando a la romería? llevamos ya como 5 años con el carrito pero siempre hemos estado aquí porque somos del pueblo claro, claro, por eso es es que nunca nos vamos la penúltima nunca es penúltima cerramos siempre los chiringos como tiene que ser como tiene que ser muy buena, ¿cómo te sientes en el día de hoy? muy bien, muy bien yo espero que eso sea sumo yo creo que eso es sumo sí, sí sumo de uva de uva, muy bien hay que ser sano, hay que ser saludable perfecto, un poco de calor sí que se cansa a la gente el calor pero todo muy bien por supuesto que sí, vale la pena vale la pena, siempre venga Virgen del Buen Viaje haciendo su paso por delante de la imagen de San Antonio y seguimos con más vecinos y un día tan emblemático como el de hoy no podemos decir sin duda alguna que los granadieros están felices están contentos están pletóricos por poder vivir y continuar sus tradiciones lo suyo, lo de su tierra la verdad que se me han quedado los pelos de punta en ver como la gente llora como la gente ríe como conviven entre ellos y ese furor ese ardor que tienen en su santo en la veneración de sus tradiciones de su cultura la verdad que sin duda alguna este es un día muy emblemático y que todos recordaremos con una gran alegría de la imagen de San Antonio y después yo encima con una alegría de saludarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!